Estamos en El Orrio, donde los chicos de Otegi han hecho pintadas llamando traidores a Miquel Merino y Miquel Oyarzabal. Hemos venido a El Orrio a ver si se condena semejante pintadas y semejantes acusaciones. ¿Puede la familia de Oyarzabal pasear por aquí tranquilamente? Pues veis que los habitantes de El Orrio no quieren problemas, no se enfrentan, y es más, son cómplices de estas pintadas. Yo tampoco lo he dicho. Es una pena, ¿no? Para nosotros sí, porque, oye, él desciende de aquí. ¿Eh? Claro, y además la madre es de aquí, ¿no? Sí, la madre es de Oyarzabal. No, no, es una pena, hombre. Bueno, la gente, pero claro, que aquí ya sabes lo que hay, macho. Ya, ellos sí, ellos sí, ponen su bandera con la república, con su estrella, y nadie les dice nada. No, no, aquí la gente se ha quedado acojonado, porque aquí, ¿no ves que él viene aquí o qué? Claro. Sí, es que... Él es bienvenido, ¿no? A ver si El Orarzabal no va a poder venir a su casa. No, no, joder, sí, él viene mucho aquí con los chavales. ¿Entonces? ¿No ves que hay chavales de Loro que han jugado con él en la Real? Claro. Perdona, ¿te puedo preguntar por las pintadas? No. No te puedo preguntar por las pintadas. ¿Te parecen bien? ¿De las pintadas? ¿No queréis hablar? ¿No queréis hablar de las pintadas? ¿Pero os parece bien las pintadas o mal? No puede venir a su pueblo El Orarzabal, ¿entonces? Es el de sus padres. ¿No es su pueblo para ti? ¿Pero no es bienvenido o qué? Perdón, ¿les puedo preguntar por las pintadas? ¿Qué opinan? Que El Orarzabal es del pueblo, ¿no? No, no quieren hablar. Que la pena es que le pongan traidor y que le pongan una esvástica nazi. Yo he tenido tantas porque tengo una costaña que ya no lo he cogido de susto. No, que aquí ponen mucho la bandera LGTBI, mucha bandera republicana y nadie les dice nada. Sí, no, no, pero es que ellos no han dicho lo de los demás. ¿De las pintadas contra El Orarzabal y contra Miquel Merino? Yo soy un periodista que está preguntando que qué opinan. Ya, ya, pero no tienen opinión. Pues le digo que ponen a Miquel Hoyarzabal y a Miquel Merino traidores, les llaman. Os puedo preguntar, ¿tenéis opinión? Porque se está hablando de Lorrio como que llamáis traidor a Hoyarzabal. Pero lo condenáis. ¿Puede venir Hoyarzabal aquí? ¿Puede venir Hoyarzabal aquí o no le dejáis? No, yo no puedo venir. ¿Y qué te parece? ¿Es colega vuestro? Pues defenderlo. Si es colega vuestro, defenderlo. No, no te dejarás para aquí todavía. Pues ya está. Pues ya, ahí quedáis. Si sois colegas de Hoyarzabal, ahí quedáis. Ahí quedáis. ¿Qué os parecen las pintadas que han hecho? ¿No está mal? ¿Os parece bien que llamen traidor a alguien del pueblo? ¿Les parece divertido? Merino y Hoyarzabal con una bandera nazi, señalaos. Libertad de expresión. ¿Libertad de expresión? ¿De ponerles una desvástica en su pueblo? ¿Por qué han marcado gol con España? Pues qué pena que no podáis hablar, eh. Somos mudos. ¿Eh? ¿Sois mudos? Pero bueno, habrá que defenderle si es del pueblo, ¿no? Y decirle, oye, que los que han puesto estas pintadas están mal de la cabeza. No vais a hablar. Bueno, es que el silencio en estos momentos dice mucho, eh. Oiga, ¿usted qué opina de lo de las pintadas? ¿El personaje de turno? El personaje de turno es el que haya pintado la esvástica, ¿no? A darte el café. ¿A darte el café? No. Tú pídete tu café. ¿Tú qué opinas? ¿Que puede venir yarzabal aquí al pueblo? Yo no estoy tranquilamente a mí, de aquí, que no me hagas la tabarra. No, yo estoy preguntando que qué pasa aquí. Me está dando la tarde, me acabo la tarde de la siesta. ¿Te acabas de la tarde de la siesta? Bueno, pues nada, me parece bien. Y sacas de nuevo por esto, por algo, por los cojones, con tus colegas grabando. ¿Hotras qué? ¿No tenéis trabajo? Bueno, a lo mejor no han dormido la siesta y están trabajando ya ellos, eh. Mientras me grabas, te grabo yo a ti. ¿Condenas esto? ¿Condenáis en el horrio llamar nazi, traidor, a Miquel Merino y a Miquel Oyarzabal? ¿No te gusta esa entradilla? ¿Te hago otra? No opinas nada. ¿Está bien esto? ¿Está bien eso? Sí, tú me amenazas, a él le pones una esvástica. Ah, no me has amenazado, esto no es amenazar. Sí, sí. Pues que viva España, eh. Que viva España, sí, gracias. Gracias. A seguir haciendo pintaditas, eh. Estoy en mi casa, esto es España. Y menudo golazo, eh.